Para el 7 de diciembre, el día de los alumbrados, más prendido que un pesebre, a mi casa iré rascado, pa' que mi mujer me ponga, a mí en la puerta colgado, y que no compren faroles, que yo sirvo de alumbrado, que no compren velas, ¿para qué faroles? Que yo sirvo de alumbrado, para que faroles que apaguen las velas, que yo sirvo de alumbrado. Esas eran parrandas. Que me cuelguen en la puerta, y que me den aguardiente, pa' que vean qué lindo alumbrado, este 7 de diciembre, yo seré un farol contento, y bastante iluminado, por mucho que sople el viento, no me verán apagado, que no compren velas, ¿para qué faroles? Que yo sirvo de alumbrado. Para que faroles que apaguen las velas, que yo sirvo de alumbrado. Me apaguen todas las velas, para que vean que sí brilló, voy a llegar, que he hecho chispas, más prendido que un bombillo, la noche del alumbrado, van a decir los muchachos, miren qué farol tan raro, alumbra y está borracho, que no compren velas, ¿para qué faroles? Que yo sirvo de alumbrado. Para que faroles que apaguen las velas, que yo sirvo de alumbrado.